David, el príncipe administra con justicia y derecho Príncipe es aquel que es primero o principal No es el heredero del rey El príncipe es uno que sube a ese rango No nace en la posición El príncipe aporta su carácter y da su dignidad a la posición Traer dignidad a la posición es traer honor, virtud y posibilidad Lo cual inspira confianza Es el líder del pueblo porque se gana la confianza del pueblo Es uno que sale de entre los del pueblo Con esa confianza rige y organiza los intereses públicos No es un monarca que gobierna por sí solo Y cuyo gobierno es absoluto David recibe la confirmación de Dios y del pueblo Cuando Dios le da a David el título de príncipe El énfasis está en la persona y su transformo Y no en el juicio y responsabilidad de la posición Un príncipe es uno de entre el pueblo Es alguien que sube desde abajo hacia arriba Dios escoge a uno que ya ha demostrado habilidad de líder Y no a quien el pueblo exige David se identifica con el pueblo Los ancianos del pueblo reconocieron esto y dijeron a David Ya de antes cuando Saúl aún era rey sobre nosotros Eras tú el que llevabas a Israel en sus salidas y entradas Según Samuel 5.2 Tenía confianza en las capacidades de David Los vieron en acción Sabían el tipo de líder que era porque se movía entre ellos Lo que no sabían los ancianos Era que fue en el desierto donde David Cultivó las sensibilidades comunitarias que demostró tener Porque pasó por la prueba y salió refinado Dios lo prosperó Sus pasos cada vez eran más largos David ofreció continuidad al pueblo de Dios Tu casa y tu reino permanecerán para siempre delante de mí Tu trono será establecido para siempre Segunda de Samuel 7.16 Con Saúl los ancianos no tuvieron esa oportunidad David preserva la identidad del pueblo de Dios Cuando Goliat desafiaba a Israel Era el honor de Jehová al que desafiaba El pueblo estaba en peligro De perder su identidad como pueblo de Dios David salva el honor de Jehová El Dios de Israel David salva a Israel Luego cuando llega al trono David unifica al pueblo Haciéndolo una nación Una capital Bajo un Dios El tiempo del reinado de David Fue el mejor en la historia de Israel Bajo el reinado de David Supo Israel Lo que era ser pueblo de Dios Por medio de David Dios cumple su promesa a Abraham Con la ayuda de Dios David hizo de Israel Una fuerza potente en el mundo de aquellos días Encendió la frontera del territorio de Mar a Mar No hubo otro monarca que ascendiera el reino como lo hizo David El pueblo nunca olvidó ese tiempo de gloria Durante el periodo de los otros reyes De las diez tribus Fueron llevadas en cautiverio a Siria Y se perdieron Babilonia conquistó a Jerusalén Y se llevó cautiva a la tribu de Judá Se fue de Babilonia Los persas Los griegos Y los romanos Subyugaron a Israel Por siglos los judíos no conocieron La libertad y la independencia Pero la idea de un gran rey De la descendencia de David Comenzó a surgir El sueño del pueblo de Israel Está basado en la promesa del Señor Y aquí Vienen días Declara el Señor En que levantaría a David Un renuevo justo Y él reinará como rey Actuará sabiamente Y practicará el derecho Y la justicia de la tierra En su día será salvo Judá Israel montará seguro Morará seguro Y este es su nombre Por lo cual será llamado El Señor Justicia nuestra Jeremías 23 Del 5 al 6